me han baston cuando yo me voy me estoy pasando mal o sea que cuando usted se inque no va a ser por gusto es mejor que no la coqueen estoy sufriendo y cuando sin oler nada y usted oliendo aquí todos los días está jodido pero cuando usted se inque que es lo que va a pasar entonces si el quiere si el quiere hacer rico por la tierra porque compró y eso lo acaba de comprar entonces no, ya tiene dinero oh que le dice no tenes pistos pobres así le dice tengo mucho dinero así le dice y usted que le dice no lo oí mi hijo no le dijo nada o sea que usted se pone a platicar con él hable está bueno y él es sacrón hasta Dios yo soy pobre Dios me mira todo como estoy yo ahorita estoy sufriendo mira la hora que me dice mire que horas son a que hora salimos doña leona y a que hora regresamos ustedes ustedes me hicieron la campaña puro sacrificio doña leona ahí está Dios la mano derecha con usted y la gente mal y la izquierda si va todo se paga encima de la tierra si verdad doña leona toda la maldad que uno hace la paga no se paga aunque uno no quiera entre tres meses entre dos años solo hay que acordarse de lo que hizo uno nada más el que está haciendo el bien ahí está una mano derecha puro fiel el poderoso profesión va y el que son me estoy sufriendo el seno no ahí está izquierdo y ahorita que va a cocinar de doña leona agua caliente voy a tomar ahorita agua caliente con pinol doña leona pero entonces mañana no vamos a ir no te dejo que me quede para afuera pero lo que pasa que no que ni siquiera teléfono para llamar ahí si pueden decir y todas las obras pesadas que está pasando yo usted el señor que está en el cielo está hay un hombre está en el cielo está sentado ahí si es el 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 cristo y acento nuestro hermano mayor nuestro estado de la paz es esta sentada está mirando que está pasando encima de la tierra todo lo bueno y todo lo malo que hacemos nosotros todo está escribiendo lo está apuntando cuantos 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 va a tener está apuntando está haciendo el bien y está apuntando esta es una mala gente verdad a mí me llora mi corazón todos los que me ha pasado puro sacrificio doña leona mira voy a las 3 de la mañana nos levantamos amargamente amargamente bañale puro sufrimiento mira que asustado porque le botaron una botea que será para tirar o sea que son como quien dice por cualquier incendio pero ya no llora doña leona no llora nosotros la queremos mucho y no, la apoyamos siempre igual que todos los suscriptores que la han ayudado vaya hay que suplicar todas las pasiones no porque estoy haciendo mentiras las palabras, concierto y hablando vamos a averiguar a ver que tal a ver que nos dicen a ver si no fue por gusto que fuimos hoy si hay que decir porque prácticamente el viaje se echó va a perder porque usted dice que no aguanta el hambre y que va a comer verdad entonces prácticamente mañana no podemos ir porque el doctor el doctor claramente dijo que 14 horas sin comer si es cierto no es que no le quisimos dar sino que ella le va a ofrecer va a rogar no quiso incluso unos panes se había encargado en Mazate se los trajimos de madrugada pero no quiso comer pero fue decisión de ella no es de nosotros tampoco nosotros obligarle a comer no podemos y como dijo Alfredo no quiso comer mira muchas veces de las 3 de la mañana ya no ha comido nada solo su panecito fue lo que tomó no, solo pinol pinol se hizo en la mañana pero ya veo mamá mire pues usted cuando uno le dice que coma debería de comer porque uno sabe por qué le dice pero por qué no hace caso usted no, porque no tenía no tenía hambre vamos a hacer la lucha verdad para comunicarnos en la capital porque como una vez me dejaron la cita ese es el problema porque mañana a las 7 de la mañana teníamos que estar nosotros con ella sin comer ni nada pero doña Leona no aguanta el hambre porque no ha comido nada en una parte tiene razón tiene razón porque a ley quien va a aguantar hambre todo el día y hasta mañana exacto pero en otra nosotros también le decimos va a derrogar pero por no hacer caso ella dice que no tenía hambre pero ya veo pues doña Leona las consecuencias de uno de no hacer caso porque tan siquiera hubiera comido algún su pan mire ahorita mañana saliéramos otra estoy sufriendo está bueno puro sufrimiento doña Leona pero también usted tiene parte de culpa por no hacer caso me estoy sufriendo por la vida está bueno y ese van de vendiendo saca diaria vendiendo saca también pero mire pues doña Leona doña Leona yo quiero que usted me prometa que ahora si va a hacer caso y va a comer cuando uno le diga si va a comer ahora si de horita si pero no pero cuando uno le diga le vayamos a decir que coma va a comer si lo promete prométamelo aquí pues delante de cámara mira dígame que si me va a hacer caso cuando yo le diga que coma si voy a comer segura ya no va a tener vergüenza ya no va a tener vergüenza no porque no tenía no porque no como todo el día tampoco va a creer que no tenía hambre ajá en algún momento del día tuvo que haber tenido hambre y no creo que no le ha dado hambre todo el día va a derrogarle en todo el camino que comiera imagínese y ahora que cada día que a las 6 de la tarde 7 de la tarde le dio hambre a la hora que ya no tiene que comer nada si porque desde las 5 ya no tenía que comer nada a ella para llegar a las 7 en punto allá y que le hicieran los exámenes en el laboratorio pero mire pues doña Elena entonces para que ya no sigamos aquí hablando lo mismo este vamos a tratar la manera de llamar para allá a ver que nos dicen a ver si no fue por gusto este viaje que hicimos hoy Dios quiera que te pueda hacer algo para que el día jueves ya podamos ir vamos a llamar nos vamos a ir porque vamos a ir a llamar no aguante y usted le sacó mucho frío así le vamos que le sacó mucho frío le andas a decir está buena doña Leona no se preocupe le vamos a decir no colaboró pero bueno hemos llevado a la parte final vamos a bueno antes que todo de terminar el video vamos a hacer todo lo posible por comunicarnos allá a la ciudad capital al hospital para ver si podemos cambiar la cita otro día y esperamos en Dios que si se pueda porque doña Leona también quiere recuperar su vista y tanto nosotros también preocupado a muchos que son más de dos mil que sale lo que hay que gastar se canceló la consulta la consulta de 50 que sale sería de pagarlo otra vez volver a empezar otra vez las quemosamente pero no tiene esa hoja que nos dieron no tiene pero vamos a buscar en el internet el número de teléfono a ver que nos dice gracias a Aida Maya por su colaboración a Edi Vladimir también a Anderson Omar Rodas y a Roy Alexander Rivas esas personas hemos podido llevar a doña Leona a la ciudad capital esto fue lo que se gastó hoy que se gastaron hoy bajar de la consulta y aquí está la de la cita la de la cita que tenía que hacer mañana tenía que hacer porque no vamos a poder ir 20-20 ¿por qué motivo no vamos a poder ir? porque doña Leona tiene hambre y va a comer o sea y ella tenía que ir en ayunas y así nos podemos ir sería por gusto vamos a hacer lo posible por cambiar la fecha hoy sí hemos llegado a la parte final no olviden suscribirse y activar la campanita estamos en Facebook y Instagram como el Gucha Ping ahí abajo van a aparecer los números de teléfono y les mandamos un fuerte abrazo desde la ciudad del Venado salimos de noche y entramos de noche va pues doña Leona entonces pase feliz noche pues ya no voy a decir nada doña Leona doña Leona vamos a llamar y a ver que nos dicen y le vamos a venir a decir a usted para ver si nos vamos otro día vamos a llamar entonces pero el otro viaje que hagamos tiene que hacer caso porque si no vamos a volver a fallar otra vez y eso no puede ser posible no se puede estar tirando el dinero va pues doña Leona entonces pase feliz noche adiós adiós chau